En nombre de la Policía Nacional, yo soy el Mayor General Daniel Aldrin Jesús Bautista Montes, Director General de la Policía. Me acompaña el General de Brigada Pablo Arturo Pujols y el General de Brigada Di Curvo Yunes Pérez. Ustedes han sido convocados en esta mañana para explicarles sobre el apresamiento de un Coronel de la Policía Nacional y de un Técnico de Claro. No se me pongan nerviosos y no se me adelanten en el proceso de investigación. Lo único que les pido es que no se adelanten en un proceso de investigación que apenas inicia. Confirmamos que está bajo investigación el Coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, Policía Nacional y el Técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez. Ya que tenemos información que vincula con los acontecimientos, con conocimiento, de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. Los mismos están en un proceso de investigación para establecer responsabilidades o no. En su momento oportuno, nosotros estaremos dando detalles basados en la Ley 5307 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, de la cual me voy a referir exclusivamente al artículo 1. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas.